Soy Benjamín Palacios y mi opinión que como mexicano es que México sea un país como antes había sido de tranquilo que en el futuro yo quisiera que fuera otra imagen, que llegara la tranquilidad a nuestro pueblo como todos lo deseamos, como todos los buenos mexicanos lo deseamos que se quitara ya, separara ya la violencia